Mi nombre es Mayor Alberto Muñoz Montero, mi experiencia en Toclas ha sido única y agradable, hoy estamos en la graduación, los invito a todos, es una experiencia inolvidable, te enseñan desde glamour, a como vestir, etiqueta, te invitamos, es genial, gracias. Bueno pues yo me llamo Angie Carolina Cantillo y pues Toclas ha sido una experiencia muy enriquecedora porque desde el principio nos enseñan pasarela, maquillaje y también nos enseñan etiqueta y glamour, así que pues ha sido una experiencia que me ha dejado mucho aprendizaje y pues los invito a que hagan parte también de esta familia Toclas. Bueno mi nombre es Tania Villa y la experiencia ha sido muy chévere, todos son súper amables, me he sentido muy cómoda, me gusta mucho estar acá, somos como una familia, somos muy unidos, gracias. Tiz, estoy aquí en Toclas y la verdad es que la experiencia ha sido muy chévere porque hemos aprendido demasiadas cosas como etiqueta, maquillaje, pasarela, todo lo que tiene que ver con el modelaje en sí y pues aparte de aprender ciertas cosas también hicimos muchos amigos y agradezco por eso, gracias. Mi nombre es Michelle Azate y pues mi experiencia en Toclas ha sido excelente, he aprendido muchas cosas, muchas cosas como caminar, a comportarme, las recomiendo mucho porque es la mejor de todas. Mi nombre es Camila y como fue la experiencia en Toclas, muy chévere, te enseña a uno de mucho, a ser humilde y todos son bien. Hola, mi nombre es Tatiana y mi experiencia aquí en Toclas ha sido maravillosa, he aprendido muchas cosas nuevas en pasarelas y etiqueta. Hola, mi nombre es María José y estamos aquí en la entrega de diplomas de Toclas, ha sido una experiencia muy, muy satisfactoria para nosotros, acercamos a recibir un diploma por nuestro esfuerzo y dedicación que han pasado durante estos cuatro meses, gracias. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no alta o delgada. ¿Papá qué dice? Pues ojalá se le pueda dar todo lo que ella quiere, ella está buscando salir adelante en este medio y estamos intentando apoyarla hasta donde más le puede. ¿Cómo ha sido la comunicación de ustedes con la niña? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Lo muy importante es el apoyo, ¿no? Completo. Sí, es lo más importante. ¿Cuál es el mensaje para las futuras generaciones en cuanto al modelaje, lo que ustedes han visto y lo que tienen la oportunidad de vivir con su hija? Pues que tienen que luchar por los sueños y que los papás los puedan apoyar también. Y en cuanto al papá, ya un hombre frente a ellas, en el mundo del modelaje que es tan complicado como dicen, ¿qué opina? Sí, es algo de llevarlo con mucha sabiduría porque definitivamente es un mundo muy pesado pero pues ante todo se le ha inculcado desde niña los valores y la ética y creemos que eso es un complemento muy importante para eso. Creemos que con eso van a salir bien todas las cosas. Top Class, buenísimo. Excelente. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Valentina y hoy les vengo a presentar el evento de Top Class. Yo soy Gabriela y les quiero decir que espero que disfruten mucho de este gran evento con grandes modelos. Mi nombre es Laura y los invito a ver este hermoso y gran desfile. Mi nombre es Laura y los invito a ver este hermoso y gran desfile. ¡Suscríbete! ¡At дом 2! ¡A configura! Oh, имola... Sincron buenísimo. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.